Cuba, para que el pueblo no saque la calle, qué lindo, ¿no? La gente viendo cómo ustedes actúan para que la gente no se pueda expresar. Nos ha encantado la clase, Díaz Canela ha dado una clase de cómo adoctrinar, cómo controlar y cómo reprimir a un pueblo. Y ustedes están dando una clase a todas las redes y a todos los países de cómo ser un dictador. Eso es lo que nosotros todos hemos estado logrando, los cubanos de afuera, y los cubanos adentro, que ellos no puedan engañar más al mundo, que no puedan engañar más a los canales, que no puedan estar mandando más mensajes a otros lugares que no son. Cuba no está tranquila, Cuba no está en paz ni un carajo. A Cuba la tienen raptada a la fuerza porque ningún cubano de la isla está con la dictadura cubana, ¿ok? Ningún cubano de la isla está con la dictadura cubana. Son personas raptadas a la fuerza por las armas, como están viendo, que si no llegan a militarizar hoy Cuba, la isla se les tira para las calles. Y lo puede convocar cualquiera, porque en Cuba hay tantas ganas de libertad que cualquiera grita libertad en la calle y todo el mundo marcharía. Qué espectacular. Es espectacular como ellos solos se muestran. Apoyando a asesinos. Ya saben, caballero. Ya saben cómo es. Ahorita van a mandar, como las dos de la tarde, un grupo de gente a hacer uno de estos teatros. Hacer uno de estos teatros que van a mandar para ir para... ¿Cómo que se llama la casa esa, la misión qué es? La misión cubana. La misión cubana. Y vamos a ir para allá. Vamos a ir hasta ahí a... A ponerle el bafle a los tres o cuatro payasos que... Que como en Washington, ustedes ven que ellos pagan. Para enseñarle entonces a la gente a ponerle en el noticiero, supuestamente en el noticiero cubano, que hay personas aquí exclamándose a favor del comunismo. Y todas las imbecilidades esas que no les cree a nadie. Son imbecilidades que no le cree a nadie esa gente. La dictadura cubana ha dado una clase de... Y su retrasado, su perro, su titeretón, han dado clase de cómo reprimir un pueblo. Se está viendo por todos lados. No dejan viajar a los cubanos a la isla. Militarizan toda la isla. Le ponen palos a los cubanos en las manos para que apaleen a sus propios vecinos. Han dejado clarito, 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 clarito que las armas de Cuba no son para ningún supuesto enemigo que viene de Yankee. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que se ha caído? ¡Ah, tú te va a ir a... ¡Oh, mani, enemigo de Cuba! ¡Oh, mani, Yankee! ¡Que quiere atacar a la Cuba! ¡Vieron virar las tapas! Se le fueron virar las tapas y al canel. Se te fueron virar las nascas, porque eres bruta. Eres bruta, 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 bruta. Eres burra. Eres la jevita de Maduro, pero en onda burra. Ni ves burra. Ni ves burra, ¿eh? ¿Y esto? ¡Candela! ¡Váganme, cerradme aquí, bro, eh! ¡Sí, a todos!